¡Pertinebrios unidos son Cáceres! Buenos días, gracias a todos. En primer lugar, quiero conatularnos con el pueblo de Francia por la tentada noche tan brutal que hubo. El Cáceres, como siempre, sabéis que está en todos los frentes sociales. Y, pues nada, hablarle nuestro presidente de la Francia y lo que podamos hacer algún día, si podemos, ayudaríamos a ellos de Fernández. A partir de ahí, empezamos una nueva temporada. El décimo aniversario de la fundación del club. En junio se hizo el décimo aniversario de la fundación de este nuevo club. Entonces, con una ilusión grandísima de volver y seguir peleándonos en las categorías nacionales de baloncesto. Y más en la Leoro, que, como sabéis, la liga más y más federativa de España. En principio, con sabéis, el lunes nos apuntamos ya en la Leoro, contamos los avales, dimos los avales y hicimos la inscripción. Este año, lo de los avales ha sido, no más fácil, pero sí un poco más llevadero. Nos ha tenido un poquito más de tiempo, hasta el día 12. Y, bueno, ya hemos conseguido llegar a tiempo y en buenas condiciones. A partir de ahora, pues empieza la labor de confeccionar el nuevo proyecto. Un proyecto que este año va a ser un poquito más económico que otros años, hasta el día de hoy. Porque las ayudas que tenemos, en principio, han bajado. Siguen puertas abiertas. Estamos trabajando todavía. Nos faltan unas reuniones por tener. Y estamos en tratos con algunas empresas que, vamos, aún no está todavía cerrado el presupuesto. Pero, en principio, es inferior a los combustibles estos años. Esto no quiere decir que el proyecto vaya a ser inferior. Porque hoy estamos aquí, precisamente, para la presentación de nuestro técnico. Porque ya se puede decir que es nuestro técnico de la casa, Ñete. Que será el nuevo entrenador del proyecto. O la continuidad del proyecto, mejor dicho. Y él es un experto en buscarse y quedarse los ojos y la vida en buscar jugadores baratos y buenos. Y, entonces, yo creo que vamos a tener un proyecto, pues, más barato, como digo. Pero muy ilusionante. Es un equipo, como siempre, luchador. Nosotros, si no tuviéramos lo mínimo para poder salir en oro, seguramente no estaríamos en oro. Pero, como ya hemos hecho otros años, que hemos bajado plata porque pensábamos que con el dinero que había no podíamos competir en oro. Nosotros queremos competir siempre. Estar siempre en competición dura todo el año. Estar entre, intentar estar entre los mejores. Y, bueno, y eso va a ser el objetivo nuestro este año. El objetivo va a ser, como el año pasado, salvar la categoría lo antes posible para que podamos tener, llegar a otro objetivo un poquito más alto. Pero, en principio, pues, salvar la categoría y estar luchando por llegar incluso a ver si podemos entrar otra vez entre ellos como el año pasado por los pelos o de la forma que sea. Eso va a ser el proyecto. Además, otra cosa importante en el proyecto de este año va a ser la cantera. Como sabéis, tenemos una cantera que está consiguiendo unos éxitos estupendos a nivel nacional. Por fin, los chicos están empezando a dar resultados en el trabajo grande de los entrenadores de cantera, de la gente de cantera. Entonces, este año queremos contar con más chicos de cantera ya vinculados con el primer equipo. Va a haber juniors que van a estar trabajando con el primer equipo durante todo el año. Van a estar incorporados en el grupo de trabajo del primer equipo. Intentaremos meter también algún chico ya de cantera semi o si podemos en el primer equipo. Bueno, depende un poco de las circunstancias y de cómo estén los fichajes que puedan hacer. Y, a partir de ahí, pues, nada, presentaros ya a nuestro entrenador, nuestro hombre de la casa, Niete, que quiere tanto al club como la ciudad y, entonces, él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros y, un año más, seguirá con nosotros. Y, nada, ya os dejo con él para que le preguntéis si queréis cómo tiene pensado el equipo, con los pocos medios que tiene, lo que está haciendo. Y, nada, que os de su versión sobre la continuidad en el proyecto de cátedra. ¿Tienes alguna pregunta antes de...? No, 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 en ningún momento. Ya te he dicho que este año ha sido más fácil la obtención de... O sea, vale, me he tenido más tiempo y no ha habido tantos problemas. Nosotros ya vimos que necesitábamos salir siempre en oro. Queremos continuar en oro siempre y cuando el presupuesto nos dé para estar en oro. Porque, como te dije antes, nuestro objetivo es siempre pelear y siempre competir lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, si no tenemos dinero suficiente para competir en oro, lo haríamos en plata, compitiendo al máximo en plata, ¿no? Pero, vamos, en principio no ha habido problemas para... ninguna duda de salir en oro. ¿Cuál es el presupuesto? Bueno, ya te hemos dicho antes, aún no tenemos confeccionado porque tenemos todavía algunas reuniones pendientes. Y, entonces, estamos pendientes de eso. Cuando tengamos ya esas reuniones, tanto de algunas que nos faltan, de instituciones, como de algunas empresas que estamos viendo, ya podremos llegar hasta agosto, así que tal sepamos efectivamente el presupuesto. ¿Qué ha dado un año en el mundo que ya? El nieto, oiga, nada. Bueno, nosotros tenemos dos jugadores que ya están en el club, que son Sergio Pérez y Carlos Toledo, ¿no? Que tienen contrato y son los que están ahora mismo con un contrato en vigor. Y luego, bueno, pues el nieto tendrá su idea de jugadores y ahora contará cómo prevé que sea la plantilla. Hablando de los días, ¿habrá el mismo que esté en la primera plantilla como tal? ¿Qué van a ir incorporando? Bueno, la idea es que estén integrados en el primer equipo como un jugador más del primer equipo. ¿Jugará o no jugará? Pues, como todos los jugadores, si se gana el puesto, jugará. Si no, pues, estarán entrenando, estarán en la dinámica del primer equipo. Aparte de jugar con su equipo de junio, espero. ¿Se va a ir viviendo con otro equipo si ya en alguna categoría en la región? Bueno, pues, si tenemos presupuesto inferior, va a estar más difícil que tengamos dinero para otro equipo. Va a ser difícil. Porque esto va bajando, entonces, si fuera creciendo, con las colaboraciones que nos faltan más dinero, bueno, pues, quizá podríamos hacerlo. Pero ahora mismo, en las situaciones que estamos, no creo que sea posible. Sí, señor Ebolla. Buenos días a todos. Bueno, primero, agradeceros que hayáis venido. Sé que la incertidumbre ha movido las masas. Y, bueno, sin tener las gracias a Pepe como representante del club, por la confianza que vuelven a depositar en mí. El hecho de entrenar en Cáceres, entrenar en mi ciudad y en mi club, un año más, pues, para mí es súper motivante. Es sentirme querido dentro del club y poder desarrollar mi trabajo en la ciudad a la que quiero y entre la gente que quiero y para mí eso es vital. Y, bueno, darles las gracias a su nombre, a toda la directiva por volver a confiar en mí. Y, simplemente, pues, estoy preparando ya el nuevo proyecto que, como ha dicho Pepe, queremos que sea ilusionante. Venimos de una etapa en la que hemos ido dando paso a paso y han ido saliendo bien las cosas. Desde el primer año que jugamos el playoff, el siguiente del ascenso y el año pasado, el primer año en oro, conseguir jugar el playoff de ascenso a la liga ACB, creo que fue muy importante. Yo creo que hay que reconocerle el trabajo a la plantilla y al cuerpo técnico del año pasado. Y vamos a intentar, pues, bueno, consolidarnos en la categoría. Sabemos que somos Cáceres, independientemente de que podamos tener más o menos presupuesto y que tenemos que hacer un equipo competitivo. con las características que cualquier equipo que represente a nuestra ciudad tiene que tener, ¿no? El compromiso, el orgullo de llevar nuestra camiseta y la honradez de nuestros jugadores traducido en el trabajo diario. Y esa es la plantilla que quiero confesionar. Quizás es mejor que me hagáis preguntas luego para no tener que yo echar un rollo de una hora porque sabéis que lo he hecho. Y si queréis preguntarme alguna cosa. Para que no os hackee con el rollo, preguntad. Lo que decías primero, la continuidad de Sergio y de Carlos. ¿En más renovaciones tienes que pensar? Sí, lo lógico. Creo que el año pasado gente hizo merecimientos para volver a estar en el club. Y esa es la intención porque, además, creo que la política que hemos seguido hasta ahora de continuar una línea es buena para el club, es bueno para los jugadores, es bueno creo que también para la afición. El sentirse, bueno, esa relación, esa interrelación que hay entre jugadores y afición es muy importante para nosotros. Se crean vínculos que al final son los que sostienen este tipo de proyectos. Y si Carlos tiene contratos, Sergio también. Y estamos tratando de la gente con un peso específico dentro de la plantilla del año pasado se quede. En algunos casos será posible y en otros casos no. No por falta de interés mío, personal y del club. Sino que, bueno, hay jugadores que se revalorizan, que tienen otro tipo de ofertas y que nosotros, lamentablemente, pues bueno, por las circunstancias que estamos atravesando, pues no podemos asumir. Pero sí, mi idea es que haya jugadores que una buena parte de la plantilla del año pasado se quede. Porque el que tenía el esqueleto, el que sostenía el proyecto en cuanto a compromiso y en cuanto a juego. Bueno, esa sí que la gente la necesito. Pero, por ejemplo, hay... Ya hay dos nombres que ya os digo que no voy a poder tener, que me hubiera gustado tener, pero que es imposible porque económicamente no alcanzamos. Rolanda Yacta. Bueno, no hay ninguna sorpresa que después del ciclo que lleva como jugador, lo normal es que, como ha crecido, que fuera y que tuviera otro tipo de contrato y que él quiera crecer en esta liga o en otras, ¿no? Y con Rolanda no vamos a poder contar. Teníamos una posibilidad porque el club sabía que era un jugador interesante y como política del club yo creo que era bueno tener las opciones de poderlo tener, pero lamentablemente no llegamos. Y otro de los jugadores que, bueno, que ha crecido mucho durante la temporada y que no vamos a poder contar con él es Víctor Serrano. Tiene ofertas mayores que tampoco podemos llegar y, bueno, pues tendremos que buscar gente que lo supla con un nivel parecido para poder seguir compitiendo. Y el resto de los jugadores que son los que a mí realmente me interesan, ya que son evidentemente José Marco, Guille, Luis Parejo, porque son los que llevan más tiempo aquí. Estamos trabajando en la renovación y vamos a intentar con todos los medios que se queden. También tienen ofertas y son jugadores que se han realizado en la liga, pero vamos a intentarlo porque creo que son gente que ha enganchado con la afición, que han demostrado un compromiso con el club y que deportivamente ha funcionado. Es la prioridad. El cuerpo técnico, yo puedo hablar de la gente que trabaja más a mi lado, que es Mario Díaz-Ellín y Roberto Blanco. Seguirán el cuerpo técnico con nosotros. Para mí la renovación de Mario Díaz-Ellín es casi tan importante como la renovación de cualquiera de los jugadores que he mencionado. Entonces van a seguir trabajando para el club. Yo creo que es un equipo sólido como hemos tenido estos años y yo estoy encantado de que estén a mi lado en este proyecto. Y el resto del cuerpo técnico, en lo que ya depende más del organigrama del club, pues eso se irá viendo y ya Jordi o José Manuelco irá por también. ¿Se mandan un cliente al mercado con menos dinero? Sí, un poquito sensiblemente menos dinero. Pero eso quiero sí dejar claro que el hecho de salir al mercado con menos dinero no tiene por qué significar que hagamos un proyecto o un equipo menos ilusionante. Será diferente. No podemos contar con caras que ya estaban el año pasado porque no llegamos, pero estamos trabajando en el mercado para buscar un equipo lo más competitivo posible. No sabemos dónde luego el día a día y en la poca de la jornada nos dirá dónde vamos a estar en la liga. Pero que el compromiso, el equipo que quiera venir a Cáceres a crecer y hacer crecer a su club, eso lo vamos a tener. ¿No vamos a tener los recursos económicos del año pasado? Bueno, pues no pasa nada. Si es cierto, ha dicho Pepe, que esto no se ha aterrado. El club está trabajando para buscar más cosas y ojalá en ese sentido podamos ir creciendo. Pero yo no me desanimo por tener menos recursos que el año pasado. Porque pueden ser menos recursos económicos. Vamos a intentar que los recursos deportivos y humanos sean los mejores posibles. Los americanos no, un año más. No lo sé, José. Porque, primero, ya me gustaría que con la llegada de Jorge a la Federación esto pudiera cambiar. Si no tiene sentido la diferencia de que Neva no cueste tener un americano y el decoro te cueste 3.000 euros en fecha, la ficha. O sea, que eso no tiene sentido. Ojalá eso cambie. Si eso cambia, evidentemente a nosotros nos abre más el mercado. No tienes que ir solo a nacionales, que ya están muy caros de por sí. Ni a Cotonou, ni a otro tipo de jugadores. Y el mercado americano lo tenemos donde está temprado, lo tenemos cerrado. No porque no haya jugadores americanos de calidad. Por supuesto que lo hay, que nosotros nos vendíamos bien. Pero es que ese dinero, cuando estás tan al límite económicamente, pues prefieres meterlo en la ficha de otro tipo de jugador o intentar tener otro jugador más porque es muy complicado. Eso es un sinsentido que tarde o temprano tendrán que arreglarlo. Y si no cambia, desde luego no vamos a tener los jugadores extranjeros. No van a ser, mucho, mucho americanos no van a ser. Lo siento por la colonia en Cáceres americanos, pero tendrán... ¿Se nacionalicen? Se me ha olvidado comentarte antes. Preguntarte en que nos recuerde cuál era el presupuesto que dijiste en la temporada pasada y en qué porcentaje creéis aproximadamente que se va a dividir para esta temporada. Bueno, el porcentaje no te lo puedo decir exactamente porque no está todavía cerrado. Tenemos unas conversaciones pendientes. En cuanto tengamos esas conversaciones, ya ajustaremos el presupuesto y ya veremos exactamente el porcentaje en que nos va a disminuir el presupuesto. Ahora mismo no está todavía cerrado. Entonces, cuando lo cerremos, ¿cuándo podemos tener esa valoración? El año se ha estado en 475 veces o así. Está algo de cabeza, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero no, solo 400 y algo. Ya te digo, estamos pendientes de... Sí, seguramente sigamos. Las previsiones que tenemos es que se va a reducir porque ya tenemos algunas conversaciones hechas y la previsión es que se reduzca. De momento, de hecho, ahora mismo está reducido bastante y en previsión de las cuestiones que nos faltan. ¿Por qué no era la cuarta? Pues esta será la cuarta, si no recuerdo la cuarta. Cuando se habla de presupuestos, esa cifra que se ha dado, el presupuesto... Global, no del equipo. No para hacer la plantilla. Exactamente, sí. Que si fuera para hacer la plantilla, ya estaría aquí vestido del far-alike y bailando en la mesa, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver. No ha sido el presupuesto general del club, contando cantera, contando todo, todo lo... Y, Nieto, ¿no queréis empezar un poco con el proyecto que tiene el equipo? Bien, primero, sabéis que hay un... todavía hay un cierto... No lío, pero bueno, que no se sabe exactamente lo de los equipos que va a competir en la categoría. Eso marcará el calendario. Dependiendo de cómo se quiera comprimir el calendario o no, pues nos tendremos que ir a ocho meses o a nueve. Yo espero que la coherencia de los clubes por economía se vaya lo más cercano a ocho. Aunque no sea bueno para los clubes en general, creo que no es bueno. Creo que el verse a lo obligado a los clubes a comprimir una competición para no tener que pagar a jugadores y a entrenadores es un desastre. Pero los clubes se ven abocados porque es que no hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Ojalá se encontre ese. Y ojalá se encuentre. Yo creo que estamos en una oportunidad ahora para hacerlo. Pero creo que será así. Entonces, primero hay que ver cuántos equipos somos, cómo será el calendario. Normal es tener cinco semanas de preparación. Mis cálculos eran poder entrenar si empieza en octubre, la última semana de agosto y septiembre entero. Cinco semanas, como venimos haciendo con normalidad. Vamos a ver si se pueden cumplir esos plazos. Pero todavía todo eso está en el aire. Y en cuanto al trabajo para hacer la plantilla, un entrenador no tiene nunca ocasiones. O sea, termina la liga y lo que está haciendo ya es la plantilla para el siguiente año. Yo no la he tenido. Yo creo que llevamos ahí metidos en el club Jordi y yo desde que terminó la liga hasta ayer. Hoy le he pedido por favor que no quiero verle porque no sé si ya está naciendo algo entre nosotros. De tanto rojo. Entonces, ya llevamos ya mucho tiempo y en mi cabeza hay muchos equipos hechos. Y siempre ajustándose al presupuesto en el que nos estamos moviendo. Lo lógico es que estos son los primeros pasos que estamos tratando en la renovación. Cuando tenemos la plena seguridad de que esos jugadores los que van a formar el esqueleto, el núcleo duro del equipo, están poniendo piezas que ya están en mi cabeza. ¿Y en el momento de él puede hacer que también muchas cosas de las que tu además no ha sido posible? Pues así lo espero. Es una necesidad. Es algo que se va cayendo desde hace años. Y lo que hay que intentar es que no se derrumbe por completo. Él tiene la experiencia de haber sido jugador y de vivir en la élite, pero también con mucho contacto con categorías inferiores, y con la propia federación y con las ligas de la federación. Es vital. Muchas veces jugar con equilibrio, con alfiler escogido, no tiene sentido. Simplemente tiene que haber un campeón en el baloncesto nacional. Pero vamos, quitarse la camiseta y darle la vuelta. Y a la que haga la oportunidad. Ojalá lo haga, ¿no? Porque yo creo que él es un tío que ha sido el baloncesto y está viendo cómo se nos cae la situación. Y bueno, ¿por la principal asignaturalmente la falta de apoyo social? Bueno, yo creo que hay una cosa muy importante que como filosofía del club queremos dar un paso hacia delante. Que es lo que ha dicho el presidente en cuanto a la implicación de la cantera. De una cantera no se sacan jugadores de la noche a la mañana. Eso es cuestión de tiempo. Y el club lleva trabajando mucho tiempo en eso. Ahora llega el momento de que hay jugadores, hay chicos, hay generaciones que prometen que si siguen creciendo, pues puede que tengan cabida en este club. Primero, evidentemente, porque es el suyo. Pero luego en otros o más grandes. Lo que vamos a intentar es que ese vínculo que tiene que ver con el primer equipo, reforzarlo. Reforzarlo no solo ya con los chicos que puedan estar, que pasen a senior y que puedan ayudarnos este año ya como profesionales, o los juniors que tienen que adquirir más protagonismo dentro de la plantilla, sino que todo el engranaje, los 500 niños que están en la cantera con las 500 familias que eso implica y con todo lo que rodea, se sientan lo más identificados posible con la parte más en la cima de la pirámide que es el equipo lesboros. Si nosotros conseguimos llevar esos 500 niños y niñas, yo siempre digo niños, no me gusta decir niñas, porque me parece una chorrada de dos niños y niñas grande, que lo sepáis, por si luego me necesito decir algo. Cuando digo niños me refiero a niños y niñas. Es el neutro de toda la vida. Y que si esos niños y niñas llegan al pabalón al pabellón y van con sus familias, eso es lo que le va a dar vida a este y continuidad a este proyecto. Yo personalmente me comprometo a hacer un esfuerzo importante, primero en el trabajo de tecnificación de esos niños, en el que tengan protagonismo los jugadores del equipo junior en el proyecto de este año, en cuanto a continuidad, en la medida que pueda, que eso le permita sus entrenamientos y sus estudios y posiblemente algún jugador de la cantera que haya salido de la cantera se tenga que comprometer de forma profesional para ayudarnos y estar en la plantilla de año que viene. No sé en qué puesto, si será en el noveno, en el décimo o en el décimo primer puesto de la plantilla, pero que sí que es con un compromiso exactamente igual que pueda ser cualquiera de los jugadores que hemos mencionado por ahora. De todas formas, ¿ha tenido más de algunas actuaciones particulares para enganchar un poco más la afición? Ya os contaremos. El año pasado salimos con como objetivo la permanencia y creo que tiene que ser la permanencia. Disminuir el presupuesto y pensar que podemos aspirar a play-off sería, los limpios con los pies en el suelo. Que luego el trabajo diario y el compromiso de los jugadores y de mi cuerpo técnico nos lleva a poder conseguir el play-off, volverá a ser un éxito como fue para mí el año pasado, además con todo lo que nos pasó. Y este año hemos dicho que el objetivo es consolidar al equipo, que no tenga ningún tipo de problema. Si conseguimos estar en una posición holgada y llegar a las últimas jornadas con posibilidades lo pelearemos. Pero este año sabemos que va a ser un año duro, pero en los años duros es cuando hay que dar un paso al frente en todos los sentidos. Pues yo pediré la ayuda a la afición constantemente, pediré la ayuda a los medios de comunicación, pediré la ayuda a mis jugadores, a mis cuerpos técnicos. Y si tengo que pedir ayuda a las instituciones y a las empresas, las pediré también porque me veo en esa obligación, porque el equipo tiene que mantenerse este año e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Ahora se da la circunstancia de que no son los impulsos de la jugada de la Liga, ¿esto lo complica un poquito más? Primero por una plaza más, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Lo complica de una forma tremenda, porque tú piensas que no ha habido ningún ascenso. Los equipos que tenían que estar en la Liga CD desde hace dos años vuelven a estar en la Léuco. Y son equipos que su objetivo no es jugar el play-off, su objetivo es subir. Es que Melilla, Valencia, Orense, Burgos, Palma, Oviedo, que está haciendo un muy buen equipo, Breogán, todos esos equipos, si al final cuentas que ya te salen ocho o nueve equipos, su objetivo es subir y solo juegan nueve el play-off. Claro, se pone más caro el asunto de poder meterse en los puestos arriba. Puede que haya una diferencia grande entre plantillas que importa este año, que haya nueve plantillas muy por encima del resto, del resto puede ser. Bueno, pero la realidad es que cada vez tiene que utilizarlo. Sí, bueno, pero da igual, pero tú ahora, hay equipos que por historia y porque ya tienen un presupuesto, su objetivo es ascender. Y van a hacerlo. Y más cuando se rumorea que van a ver una pelea para que se quite el canon de ascenso, pues posiblemente sea el año donde va a ser, no he dicho, Gipúzcoa, que claro, que venir de abajo, pues será también de los favoritos. Pues tienen una oportunidad para ascender, o sea, que la liga va a estar. Y otras cosas, yo no me quiero poner negativo, va a estar preciosa. A las que dicen, no, el tío que vaya, el que se haga socio este año y se ha donado, va a haber equipazos en el pabellón. ¿Qué va a ser más duro? Bueno, el año pasado demostramos que con menos plantillas, la gente que pasó por el multiuso cayó, perdieron todos los equipos grandes, perdieron. Vamos a intentar ser sólidos dentro y fuera. Pero desde luego que es una oportunidad para ver equipos tremendamente buenos, seguro. Eso es seguro. Yo te digo un poco como el formato de la plantilla. ¿Vas a volver a tener un segundo base, mitad, marco, mitad, formales, jugadores físicos? ¿Vas a volver a tener un 2, marco, mitad, formales, jugadores físicos? ¿Vas a volver a tener un 2, marco, digamos, un 5 o alto, como a mí te gusta? Bueno, voy por necesidades y porque además yo creo que Guillermo el año pasado dio un paso hacia adelante en su juego. No voy a fichar 3 bases. Voy a fichar 2. Voy a tener 2 bases e intentaré tener alguien, o por lo menos alguien, que en un momento determinado pueda hacer las funciones, pero sin ser un base. 3 bases, que es una diferencia sustancial con la confección de la plantilla del año pasado, que aquí teníamos 3 bases. Entonces, quiero tener ese tipo de jugador o tener 2 jugadores en la plantilla que trabajando con ellos en un momento determinado puedan hacerme las veces de base. Pero no puedo hacer una plantilla este año con 3 bases porque no puedo hacer con 3 jugadores profesionales. Si conseguimos la renovación de José y de Guille, serían los 2 bases de plantilla. Así que esto no tiene mucha historia. Si en cuanto me preguntéis, con lo que os he dicho, sale parte del equipo. O sea, no nos pongamos tan misteriosos. Sí, es lógico, es lógico, sí. Si quiero renovarlo, evidentemente, José es un jugador que ya ha demostrado que ha jugado a un buen en el en oro. Y el año pasado yo creo que Guille no es el mismo jugador que vino hace 2 años. Ha crecido y creo que se merece una oportunidad de tener más peso en el equipo. Me sentí de responsabilidad de llevar como base el conjunto. Sí, hay cosas que me lo llevaría a mi casa, pero bueno, a esos no llegamos. Pero no, vamos a hacer, de verdad, estamos viendo, nos peleamos. Mira, lo que hace unos años era impensable el pelearte por 20 euros, 50 euros al menos. No es broma, por 100 euros, 50 euros al menos, no fichas con jugadores. Usted tiene que decir que no, porque no tenemos. Es así. Nosotros y cualquiera del equipo de la vida. O sea, los que manejan otro tipo de presupuestos. Y por eso tienes que estar muy seguro de lo que haces y darle muchas vueltas y intentar acertar. Y en muchos casos intentaremos tener a gente ya con un cierto peso en la liga, que conozcan las categorías. Y en otros casos tendremos que apostar por gente joven, que tenga ganas de crecer, una ilusión y que nos haga crecer a nosotros. Bueno, es que es complicado, porque al confeccionarlas, al tener, en el caso, por ejemplo, de Añaterve, que hay jugadores que me gustaría utilizar los micrófonos para agradecerles el trabajo que han hecho por el club. Añaterve, al tener a Carlos Toledo y a Sergio como treses, no tiene sentido, no podemos tenerlo. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho Aña durante los dos años. Y lamentablemente, el seleccionado no pudo participar la última parte de la temporada del año pasado. No va a poder estar. El caso de Álvaro, al tener solo dos bases, tampoco vamos a poder tenerle. Pensando, además, que el año pasado hice un trabajo muchas veces oscuro y duro, pero muy sacrificado, pero muy bueno para el equipo. Y el otro que me queda, ¿quién es? Ah, Ben. Ben. Ben qué. Nada, Ben, Ben. Vuela alto, Ben, vuela alto. No me lo planteo. Y yo creo que el caso de Mansur, que si es una persona, un jugador que lleva tiempo y muy querido por la afición, yo creo que él tiene, creo que él tiene claro que tiene que dar, tiene que salir para tener más protagonismo en otros equipos. Yo creo que él es lo que necesita, lo que necesitaba antes y lo que necesita. Y ahora yo creo que va a dar ese paso y ojalá que le vaya muy bien y que crezca a nivel deportivo. Yo creo que cuando él vaya a un sitio donde tenga más protagonismo, pues ojalá crezca y en la vida da mucha cuenta. Sí, sí, yo creo que el hermano, su hermano sí que sigue. Abono y precio y demás. Bueno, los abonos este año los vamos a sacar, hasta septiembre no se van a sacar los abonos. Porque, por varias razones. Primero, porque, como les he dicho antes, no tenemos el presupuesto cerrado. No sabemos todavía los equipos que va a haber en la liga, si hay 16 y 18. Y luego estamos entrando ya en un periodo de vacaciones que la mayoría de la gente va a estar fuera de aquí. Entonces, sacar el resto de abono para muy poquita gente no merece la pena. Y ya sacamos desde septiembre, o final de agosto, principio de septiembre, ya la campaña de abono. Los precios, en principio, sí van a subir un poquito, porque nos hace falta, llevamos mucho tiempo más sin subirlo. No sabemos todavía las proporciones que van a estar, porque ya te digo que va a depender un poco de si hay 16 equipos, 19, 18, lo que haya. Entonces, en función de eso, ya tenemos tiempo para, hasta septiembre, para sacarlos, ya iremos informando. Lo que sí es cierto es que va a haber una nueva forma, un nuevo sistema para poder renovar el carnet o hacerse la inscripción a través de internet, que ya iremos informando. Cuando Jordi tenga las cosas ya preparadas, ya iremos informando para que sea más fácil la renovación del carnet. Como vamos a hacer, va a ser hasta septiembre y luego ya intentaremos también hablar con algunos de los bancos colaboradores que tenemos para que se pueda pagar el carnet de una forma asequible y para hacerse un buen plan. ¡Gracias!